Bueno, ya desalojaron a todo el público y ahora también quieren desalojarnos a nosotros. No, no, pero no nos pueden desalojar, ¿no? Tenemos que tranquilizarnos un poco. Esto no puede ser tan grave, tiene que haber una solución. Inspector Garay, de esos que ya no hay, tienen 15 minutos para abandonar el lugar. ¡Vamos, circulando! Esto es muy sospechoso. Pero nosotros hicimos el recital a beneficio de los perros callejeros. No hicimos nada malo. La nena tiene razón. Era para el refugio de los hicos sucios. Sí, señor. Si va al jardín, ahí están los galgos. ¿Se va a dar cuenta que merecen todo nuestro amor? Entiendo, pero se necesita una autorización municipal para hacer este tipo de eventos. Y esta casa no está habilitada. Pero nosotros no sabíamos eso, señor policía. No soy policía, soy inspector. ¡Inspector Garay! Pero no lo sabíamos igual, señor Garay. No teníamos ni idea, inspector Garay. Ustedes, porque son chiquitas, pero los adultos deberían saberlo. Yo tampoco lo sabía. Yo tampoco. No, en casa se encarga de esas cosas, mon papá. Yo no sabía tampoco. Bueno, yo exijo su identificación. ¡Estamos arrestados! No están arrestados. Simplemente váyanse. No te voy a dejar sola, Maxime. Tome. Señor, yo vivía en la aldea, pero a mi casa se le cayó un árbol y quedó destrozada. ¿A mí qué me importa? A usted no le importa, pero a mí sí me importa, porque yo... ¿A dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Ese es su problema. ¡Fuera! Hola, ¿qué tal? Garay. Inspector Garay. De esos que ya no hay. ¿Cómo le va? Yo soy Santiago Seseman, diplomático de profesión y dueño de esta casa. ¿Cuál es el inconveniente aquí? Como les explicaba, esta casa no está habilitada para hacer ningún tipo de evento. Por lo tanto, lo tenemos que clausurar. Bueno, yo entiendo que usted pueda clausurar un evento, pero esta es mi casa. Usted no puede clausurar mi casa. Lo siento. Tengo una orden de desalojo. Deben irse ahora. No, no. Irme de mi casa no. Ni lo sueñen, ¿no? No. ¡Clara! 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 ¡Qué dios, no, pero siento el culpable! No pienso salir. Que me saquen con una grúa. Clara, tenemos una orden de desalojo. Significa que hay que desalojar la casa a todos. No me importa. ¿Qué? No quiere salir. No quiere salir. ¿Cómo? No van a clausurar la casa a un clave. ¿Cómo no van a...? ¡Clara, soy toro! ¿Puedes abrir la puerta? ¡Dete! ¡Quedamos sin hogar! Sí, me lo contó Maxi. ¿A dónde iremos a parar ahora? Sí, nosotros. Ustedes irán a la montaña y construirán house arriba de árbol. El problema es la gente como yo. Sensible, educada, elegante. Perdón, pero lo que habría que averiguar es quién llamó a esta gente. Sí, tiene que ser alguien despreciable, sin sensibilidad, por los pobres animalitos. Y por las personas. Pero igual es verdad eso. Alguien tuvo que haber hecho la denuncia. ¿Y yo voy a averiguar quién fue? ¡Oh, no, 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 no!